Se desespera volviendo Arzura, el centro de Villanueva viene para el área, entró Boja para el tercero, Lourito, 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 Lourito. Increíble lo que robó Borja, increíble lo que robó Borja. Miguel Ángel, que gol acabas de errar. Olimpo 2, Tigre 0 y viene Cuero, el centro para Borja, 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 Tampo Javier García, el rebote le quedó para Vega, Vega García.